El primer paso a realizar en la consulta del catastro histórico de la provincia de Tarragona es acceder a la página web del Archivo Histórico de Tarragona a través de vuestro navegador predeterminado escribiendo el nombre del organismo, Archivo Histórico de Tarragona. Una vez dentro, nos situaremos en el lateral derecho de la pantalla donde buscaremos el siguiente banner, Consulta del Cadastre Históric de la provincia de Tarragona. Haremos clic en la pestaña de Accedés. Una vez dentro, podremos visualizar dos accesos, Catastro de Rústica y de Urbana. Para acceder al Catastro Parcelario de Rústica, hay dos opciones localizadas en esta pantalla. La primera, a través de un mapa interactivo que nos permite visualizar la información de una forma dinámica e interactiva. La segunda, mediante un enlace al portal de archivos en línea, desde donde hacer una búsqueda automática de todas las unidades disponibles del Catastro de Rústica. Procedemos ahora a conocer cómo acceder a la primera de las opciones, el mapa interactivo. En primer lugar, en el margen izquierdo, podremos encontrar unas indicaciones como ayuda en el proceso de búsqueda y funcionamiento de la herramienta. En el centro de la pantalla principal, se puede observar el mapa con las burbujas de colores de cada término municipal y un buscador por donde se procederá a realizar la búsqueda. En el lateral derecho, encontraremos los botones para acceder a este tutorial siempre que sea necesario, cambiar el idioma, volver a la página principal del Catastro de Rústica o acceder al portal de archivos en línea. Tal y como se indica, el primer paso a realizar es filtrar y seleccionar un término municipal. Para hacerlo, hay dos opciones. La primera es escribir en el buscador el término municipal o una aproximación a la denominación. Seguidamente, seleccionaremos el término en el selector, haciendo clic en la casilla o sobre el propio nombre. La segunda opción es hacer la búsqueda y selección manualmente, con la ayuda de la barra vertical del selector o con la rueda del ratón. El filtrado y la selección es de carácter único, es decir, únicamente se podrá visualizar el contenido de un solo término municipal. Una vez se haya filtrado y seleccionado, el mapa se desplaza directamente sobre la localización del término municipal deseado. Una vez seleccionado el término que se desea consultar, aparecen dos botones en la esquina inferior derecha. El primero de ellos nos da acceso a una ficha descriptiva donde poder consultar información como el número total de planos y polígonos, la cronología. Además, esta ficha nos informa de la documentación complementaria a los planos parcelarios de rústica que existen, las células de propiedad y la relación de propietarios. El acceso a esta documentación complementaria se gestionará directamente dirigiéndonos al archivo y aportando los datos necesarios para la consulta, como el término municipal, polígono y parcela correspondiente, nombre de los propietarios. En la parte inferior de la ficha descriptiva se podrá acceder a los planos digitalizados del término seleccionado en formato JPG y con posibilidad de ser descargados. Para volver al mapa principal, clicaremos encima de la flecha de la parte superior izquierda de la ficha. El segundo botón nos permite acceder de forma directa a las digitalizaciones. Esta ficha descriptiva también se puede visualizar manteniendo el cursor encima de la burbuja de color del término municipal. Una vez consultada la información, se podrá deshacer la selección y seleccionar una nueva búsqueda. Para cualquier duda y gestión en relación a la consulta del Catastro Histórico Parcelario de Rústica, se podrá contactar con el Archivo Histórico de Tarragona por diversas vías, telefónicamente, por vía telemática o de manera presencial solicitando cita previa en nuestro portal.